Un invocador se ha reconectado. Bienvenidos a la grieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. 2 segundos para los 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 súbditos. 3 segundos para los súbditos. 3 segundos para los súbditos. 22 segundos para los súbditos. 2 segundos para los súbditos. 21 segundos para los súbditos. Yo apunto y tú mueres Un momento 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 ¿Listo para pelear? Un momento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una torreita del equipo ronco a ser destruida. ¡No! El individuo del equipo ronco a caer en el caer. ¡¿Qué me acaso?! ¡No! Una torreita del equipo ronco a ser destruida. ¡No! ¡No! El individuo del equipo azul... ¡No! El individuo del equipo azul... ¡No! 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 La torreta del equipo rojo ha sido destruida.